Estamos de vuelta con Fernando González, él es jefe de marketing para Latinoamérica de Bellatrix y vamos a hablar sobre el perfil de los profesionales de sistemas que requiere el mercado laboral nacional e internacional. Buenas noches, bienvenido Fernando González al programa. Cuéntenos un poco, ustedes han hecho un estudio, entiendo que, digamos, evalúa un poco las competencias que deberían tener los profesionales, los ingenieros de sistemas probablemente que están estudiando o egresados que nos están viendo actualmente en el Perú y que deberían tener para poder brindar servicios a nivel internacional. ¿Qué es lo que han encontrado en este estudio? Bien, vamos un poco antes de la metodología que hoy se está utilizando principalmente en toda Latinoamérica como los sistemas de desarrollo de software. Originalmente lo nombraron, lo nombramos en el programa, India fue el que desarrolló el outsourcing de servicios. Todo el mundo quiere mandar a India a programar sus cosas que es súper barato y te lo hacen rapidísimo y son buenos, entiendo. Son buenos, a ver, los números creo que hablan de 135.000 nuevos ingenieros por año en India, o sea, la masa crítica es muy grande, pero muchas veces la toma de decisiones es un poco difícil, tiene una cultura extremadamente jerárquica, que digamos que al americano, sobre todo al cliente americano, que es el que hace el outsourcing hacia Estados Unidos, no, digamos, es incompatible. Y por otro lado está la diferencia horaria, sí, estamos del otro lado del mundo. Entonces, imagínate que yo tengo un requerimiento, digamos, empresa cliente, tengo un requerimiento, envío un mail a mi cliente, los leen 12 horas después, me responden 12 horas cuando yo ya no estoy. O sea que, exactamente, la comunicación se hace muy difícil y por lo tanto los sistemas de gran, digamos, el desarrollo de este sistema era cada vez más lento y se hacía cada vez más difícil. Pero los hindúes tienen una ventaja, ¿no? Que es, la mayoría ya habla perfectamente del inglés. Existen tantas culturas adentro que la mayoría de las empresas utilizan el inglés como el idioma de la empresa. Ellos tienen una gran ventaja. La otra desventaja que ellos tienen es que para los clientes americanos viajar a la India es muy largo, el jet lag los afecta mucho, y no se sienten cómodos muchas veces porque la cultura, la verdad es que es muy distinta, la idiosincrasia es muy distinta. Eso hace que Latinoamérica se empiece a desarrollar como un destino de outsourcing, y en vez de hablar del offshore, que es lo que siempre queremos, ahora hablamos del near shore, estar en la misma zona horaria. Entonces, ¿qué pasa? El americano viaja a Perú, viaja a Argentina, viaja a cualquier lado de Sudamérica, y la verdad es que se siente cómodo, le gusta, hay buena comida, hay buenos vinos, hay buenas bebidas, y además la cultura le es familiar, la cultura no es tan distinta, y al momento de trabajar, además, la cantidad de horas que se extrapolan son muchas. Y eso dio un puntapié muy grande hacia lo que es el desarrollo de las metodologías ágiles, ¿sí? La metodología ágil, ¿qué significa? Que el cliente participa activamente del desarrollo versus lo que pasaba antes que era, se mandaba un requerimiento, pasaban 3, 4, 6 meses, un año, y cuando la empresa entregaba el producto, quizás ya no tenía nada que ver con lo que el mercado requería, o quizás el cliente no era lo que tenía en mente, y hubo una mala bajada de línea sobre qué se necesitaba, quizás se perdió todo un año. Eso, lo que implica, lo que estás diciendo es que existe una alta oportunidad para países como los nuestros, para poder desarrollarnos en industrias de software, de creación, de desarrollo de software, para terceros. Estados Unidos es un mercado, pero me imagino que no es el único potencial. No es el único. Sí el más grande, sí el más interesante. Digo, las grandes empresas están allí a nivel mundial, y son las que además están picando en punta a nivel tecnológico. Hoy se habla de lo que es el SMIC, que es Social, Mobile, Analytics y Cloud. Digamos, todas las empresas están buscando pertenecer a este nuevo mundo de la informática para brindar servicios a sus clientes. Desde Latinoamérica, y específicamente desde Perú, hoy ya se está trabajando y muy fuerte en lo que es el desarrollo de sistemas. ¿Qué pasa? Ahora, como hablábamos hace un rato, el gobierno sobre todo por ahí está utilizando nuevos sistemas que han quedado medio antiguos, entonces la fuerza de trabajo, los desarrolladores, pero no todavía están muy acostumbrados a trabajar con algunos lenguajes de programación que no son los que se utilizan y los que requieren los clientes. Así que es java.net y todo lo que tiene que ver con mobile, con iOS, Android, BlackBerry y Windows Mobile. Es decir, tú lo que dices, nos queda poco tiempo, me gustaría acortar el tema directamente a lo que necesitamos. Lo que tú dices es, una de las cosas que necesitamos es tratar de que la gente que hace programación programe el lenguaje que el mundo necesita, no lo que hay ahora. Exactamente. Y por otro lado, el gran desafío es el idioma, el nivel de inglés. Encontramos hoy nosotros como empresa establecida aquí, con más de 30 personas trabajando en Perú y con una posibilidad de crecimiento muy grande. Además, una dificultad en la cantidad de gente que tiene un muy buen nivel de inglés como para poder estar permanentemente en esta metodología ágil hablando con el cliente. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con las universidades para lograr este desarrollo. El desarrollo del mercado, no solo de los recursos que las personas pueden trabajar con nosotros, sino que queremos que la comunidad de ingenieros progrese. Por eso permanentemente hacemos cursos de capacitación y estamos invitando a la gente a que pertenezca a esta nueva comunidad. Y por supuesto, darle la posibilidad de que terminen trabajando en este nuevo mundo, no quedarse afuera de esta posibilidad de trabajo que hoy ya existe en Perú. Y no tanto como software factory, sino como la innovación de software. Es decir, ayudando al cliente a que desarrolle ideas de software completas, ideas novedosas, y que entreguen valor agregado para sus clientes, el cliente del cliente que es quien termina utilizando ese software. Finalmente la idea del programador no debería ser solamente que programe, sino que analice el efecto que va a tener el usuario al haber hecho un buen software. Y que aprenda también de la industria de ese cliente, para poder ayudarlo a mejorar y a dar un producto de trabajo. Tiene que ver bastante con el tema de consultoría y capacidad de análisis de una industria. Fernando, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero en todo caso vamos a ir a una franja electoral, en todo caso vamos a ir a una franja electoral, algunos segundos, y regresamos porque hay un par de preguntas todavía que nos queden en el tiempo. Vamos a la franja electoral y regresamos en tres segundos. Vamos a la franja electoral y regresamos en tres segundos.